Hola hermosas, gracias por entrar a este video, hoy quiero mostrarles diseños de blusas muy lindas para toda ocasión, espero les gusten y se queden hasta el final. Puedes apreciar blusas con manga corta, larga y tres cuartos, con diferentes diseños ya sea manga farol, manga abullonada o abombada, manga campana y más. También puedes apreciar blusas con bordados de flores y diferentes estampados, entre ellos el de cebra, puntos, rayas, pata de gallo y cuadros. Las blusas con transparencias nos dan ese toque de elegancia, haciéndonos lucir más sofisticadas. Algunas blusas son cortas y otras largas. En algunas de ellas puedes apreciar listones en la parte del cuello y también diferentes escotes como el escote corazón, escote profundo, escote halter y más. Puedes encontrar blusas corsé para estilizar más tu cintura. Lindas, gracias por ver este video hasta el final, un beso y hasta luego.